en el día de hoy vengo a enseñaros a cómo modificar vuestras consolas de modelo new o modelo old mediante el uso de una tarjeta sd no precisaremos por tanto de una r4 de un juego que permita el exploit ni de una segunda consola hackeada así pues el primer paso que vamos a realizar será la de introducir la tarjeta sd en el ordenador y la carpeta nintendo 3ds que tengamos tenemos que respaldarla en nuestro ordenador si nuestra tarjeta sd está vacía pues este paso no hay que hacerlo de acuerdo no os preocupéis ahora una vez hayamos respaldado la carpeta nintendo 3ds lo que tenemos que hacer es dejar la tarjeta sd totalmente vacía una vez tengamos la tarjeta sd totalmente vacía tendremos que introducirla en la consola una vez en la consola como hemos dicho introduciremos la tarjeta sd y encenderemos la consola que vamos a conseguir con esto que se cree una nueva carpeta nintendo 3ds dentro de nuestra tarjeta sd una vez se haya creado la nueva información dentro de la tarjeta sd tendremos que acudir al canal mí aquí pueden ocurrir dos cosas o bien que nos salga un mensaje de información donde podemos crear los mic o como en mi caso como ya tengo un mic creado directamente me salga el menú de mí sea como sea lo que tenemos que hacer es darle al botón de home y acudir a configuración de la consola una vez estemos dentro de la configuración de la consola vamos a quitar la tarjeta sd sin tocar ningún botón y de nuevo volvemos al ordenador de nuevo en el ordenador podremos comprobar como la tarjeta sd se ha vuelto a crear una carpeta nintendo 3ds totalmente limpia es con esta con la que vamos a trabajar así pues el siguiente paso será la descarga de los archivos que encontraréis en el comentario fijado en este caso es un archivo winrar llamado ms t9 dentro del archivo winrar encontraréis varios nuevos documentos entre ellos la carpeta sd la carpeta dbs y el programa de finto tanto para 64 bits como para 32 bits este proceso lo haremos después de acuerdo ahora lo que vamos cogemos el interior de la carpeta sd y todos y cada uno de los documentos los ponemos en la raíz de la tarjeta sd una vez haya terminado la transferencia de los archivos acudiremos a la carpeta nintendo 3ds a la carpeta de dígitos de nuevo a la segunda carpeta de dígitos y en esta nueva ventana tendremos que introducir la carpeta dbs con todo ya transferido volvemos a la consola de nuevo en la consola introduciremos la tarjeta sd y acudiremos a gestión de datos nintendo 3ds programas nos dirá que tiene que formatear la tarjeta todo el rollo le daremos borrar borrado completado aceptamos volveremos hacia atrás y ahora tendremos que darle a datos adicionales como podéis comprobar tenemos el editor mil y aquí no tenemos que tocar nada de acuerdo voy a quitar el palito y volveremos a sacar la tarjeta sd sin tocar ningún botón de acuerdo por qué porque ahora lo que vamos a hacer es fisear el programa de mí y de nuevo cuando volvamos a meter la tarjeta saltará el mundo de nuevo así pues dejamos la consola tranquilita y sin tocarla de nuevo en el ordenador el siguiente paso que deberéis de realizar precisará de la instalación de phyton o bien el archivo de 64 bits que os he dejado o bien el de 32 bits la instalación simplemente le dais ejecutar y ya está de acuerdo una vez tengamos phyton instalado en nuestro ordenador simplemente tendremos que ejecutar el programa ms de 9 aquí nos solicita que indiquemos el modelo de nuestra consola y la versión que tengamos será muy sencillo si es modelo o modelo new aquí no hay pérdida en donde sí puede haber un poquito más de caos es en la versión la 11.8 a la 11.17 o desde la 11.4 a la 11.7 en mi caso es una consola all y se encuentra en la 11.17 así pues le daré al número 1 le daré a enter y aquí simplemente le tendré que dar al número 1 a enter aquí es verdad que tardará un poco en hacer el proceso de acuerdo no lo está haciendo así sí vale vale que una vez haya terminado le daremos al número 2 ya está inyectado y ahora le tendremos que dar al número 5 con ello saldremos del cmd con todo ya disponible tenemos que volver a la consola la cual recordemos que no ha debido de ser tocada ni modificada ni apagada ni nada de nuevo en la consola y habiendo oficiado el programa de mí tendremos que introducir la tarjeta sd en la consola lo que va a ocurrir es que nos va a llevar directamente algún modo de 9 si hemos tocado algún botón o lo que sea esa pantallita de vista de títulos se quedará de forma permanente lo que tendremos que hacer es el paso 3 el paso 4 y volver a hacer el proceso de nuevo desde el principio no obstante ya estamos dentro del mundo de 9 y es donde podemos empezar la magia una vez dentro del menú de 1 de 9 le tendremos que dar al botón home aquí tendremos que acudir a la opción more y seleccionaremos la opción script ejecutaremos paso 1 le tendremos que dar permisos y cuando finalice nuestra consola va a volver a reiniciarse volveremos al curvo de 9 si nos pregunta configurar una hora o no le daremos al botón B y aquí otra vez botón home script paso 2 volveremos a darle permisos a la consola y cuando finalice aparte de notificarnoslo pueden ocurrir dos cosas o bien que acudamos al menú de luma o bien que nuestra consola se reinicie al menú de home lo más seguro que aparezca el menú de luma actualización finalizada te amo que lo ni dentro del menú de luma simplemente tendremos que habilitar el splash en antes o en después darle a guardar y salir con ello saldrá el splash de seguridad y acudiremos al menú de home una vez hayamos reiniciado la consola podremos comprobar como tenemos acceso ya al FBI no obstante antes de realizar el proceso del respaldo de la NAN tenemos que recuperar la aplicación de MI no podemos realizar un respaldo de NAN con una aplicación de fábrica fiseada así pues que tenemos que hacer pues volvemos a quitar la tarjeta SD y volvemos al ordenador de nuevo en el ordenador y previamente al respaldo de la NAN volveremos a ejecutar el programilla volveremos a seleccionar el modelo de nuestra consola y ahora le daremos al botón 3 y al número 4 número 5 para salir cualquier teclita y no obstante vamos a aprovechar para ir eliminando archivos que ya no necesitamos estos tres los podemos eliminar este también le podemos eliminar la carpeta boot 9 extract también la podemos eliminar y nos quedaría tal que así la carpeta gm9 la carpeta luma la carpeta nintendo 3ds el boot 3ds x y el boot fir no obstante podemos también aprovechar eliminamos la carpeta nintendo 3ds y colocamos la que teníamos respaldada del paso 1 ahora si podemos ir a la consola a crear el respaldo de la NAN de nuevo en la consola volveremos a introducir la tarjeta SD e iremos al FBI aquí simplemente iremos a la opción copia de seguridad de NAN le daremos permiso y tendremos que esperar a que la copia se realice una vez haya finalizado el respaldo de la NAN volveremos a introducir la tarjeta SD en el ordenador y podremos comprobar como en la raíz se ha creado una nueva carpeta llamada FBI en su interior estará la carpeta NAN y por fin encontraremos el archivo .bin de nuestro respaldo este archivo como si fuera un diamante del micro hay que meterlo en el ordenador y respaldarlo para posibles soluciones a briqueos una vez haya terminado la transferencia del respaldo de la NAN y la tengamos a salvo nuestro ordenador la carpeta FBI que se había creado podemos eliminar con el fin de ganar espacio en nuestra tarjeta SD y ya con esto volveremos a introducir la tarjeta en la consola y nos olvidaremos ya de todo ya hemos terminado chicos ya hemos terminado el proceso y por mi parte nada más chicos ya sabéis que cualquier duda sugerencia o un buen te amo que el onio siempre podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la presa a vuestra disposición de la presa a vuestra disposición